El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel de Azcanel Bermúdez, candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por Santa Clara, intercambió junto a otros nominados al Parlamento Cubano con habitantes del Consejo Popular Camacho Libertad. Son hombres y mujeres que han caminado Santa Clara, que conocen sus calles, su idiosincrasia, la característica del santaclareño y que nos han acompañado en todos los procesos, lo que demuestra una vez más la democracia del proceso electoral cubano. Los candidatos se interesaron por las principales problemáticas de los vecinos e insistieron en cuánto se puede hacer desde la propia comunidad para transformar escenarios. Nuestra vida ha sido una vida de lucha, la de todos, la de mis abuelos, la de mis padres, la de mis hijos, la de todos los que aquí estamos. Yo creo que, sin duda, nosotros tenemos un pueblo que es un pueblo emprendedor, tenemos un pueblo que ha resistido, pero que ha creado, y si no fuera así no estuviéramos aquí. Lo que pasa que ahora es que tenemos que ser capaces de todo eso que hicimos en la COVID, cómo lo hacemos para producir más alimentos, para que las empresas nuestras den más bienes y servicios a la población, para que entonces teniendo más ofertas bajen los precios, para que bajando los precios y teniendo más ofertas desde el Estado, entonces el sector no estatal también tenga que equilibrar sus precios. Pero por eso todos tenemos que pensar en qué aportamos, en qué proponemos, en cómo hacemos control popular, pero sobre todo, cómo de verdad producimos. Un poco más tarde, en otro espacio similar, en el Consejo Popular Condado, los vecinos de esta comunidad en transformación debatieron en torno a temas como su identificación con los candidatos y el compromiso que sienten con la revolución. Que no es la primera vez, porque no hay ningún diputado, ni ningún dirigente nacional, que no haya visitado nuestro barrio, porque nuestro barrio es insigne de las cualidades de los revolucionarios y de los villaclareños. Y fíjense para allá cuántos villaclareños hay en el primer nivel de este país. Ese es nuestro orgullo. Yo creo que el espíritu es ese que ustedes han manifestado y para nosotros es una oportunidad tremenda poder estar con ustedes, porque recibir ese apoyo de un lugar que es humilde, de un lugar que es revolucionario, de un lugar donde están las esencias de nuestra identidad en Santa Clara, de un barrio que es obrero y que no por ser obrero no ha tenido el desarrollo que ha tenido la revolución, al contrario, el condado está lleno de profesionales. El condado tiene médicos, ingenieros, maestros, profesores universitarios, de todo. De todo enaltece mucho y también nos dice que si uno quiere ver la obra de la revolución en un lugar, vaya al condado. Los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por Santa Clara continuarán realizando este tipo de intercambios hasta el 24 de marzo. Desde Villaclara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión.